Más, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Mu! 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 ¿Eh? ¡El malemina su pata! ¡Ehm! ¡Kowesowenawa! Mike, no entiendo qué te pasa. ¡Esos robots están vivos, señor! ¿Qué? ¡Están vivos! ¡Casi me matan! ¡Se acabó! ¡Renuncio! ¡No quiero trabajar más! ¡Aaah! ¡Vivan los gatos! ¿Están vivos? ¡Increíble! Veamos... ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué? No No, 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 no Imposible ¿Qué fue eso? Esto no es posible ¿Por qué Foxy está roto? ¿O no? Creo que no fue nada Puppet, ¿entonces me has dado todos tus poderes para que pueda estar vivo? Sí, ahora eres el más fuerte de todos nosotros aquí ¿Ahora dirigirás a este grupo, Fredbear? ¿Yo? Oh, no, no, no Quiero que Puppet siga siendo el líder Él es nuestro cerebro aquí Gracias, y también has peleado valientemente contra ese guardia nocturno Es verdad, sabes pelear muy bien Tal vez el guardia nocturno era fuerte Pero perdía mucho el control, ¿no crees? Sí, es cierto ¿Eh? ¿A quién estás mirando? Yo, nada ¿Por qué? Ja, ja, ja Tranquila Puedes contarme lo que quieras Oh por Dios ¿Qué pasó? Estos son los robots que nos contó Puppet ¿Qué está pasando aquí? ¿Esos son Fredbear y Spring Bonnie? Creo que sí Para mí, Fredbear parece guapo ¿Qué? Digo, pobrecito, ¿por qué está desactivado? Están desactivados para que ustedes estén vivos Ellos me han dado sus almas Y yo, con algo de poder, he podido darles vidas a ustedes ¿Y sabes si volverán a activarse? Lo más probable es que no Pero será mejor darles espacio y esperar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se acabó Nadie volverá a esta pizarría ¡Nunca más! Es hora ¿En serio? ¿Qué? Ay, no, 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 no Eran cuatro feos, no puede ser Que acabo de ver, por favor, ayúdenme Me estoy por morir, tengo problemitas El coronavirus Me está dando efecto No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda Estaba en una casa, parecía una habitación Luego, caminé por un pasillo con una linterna Y me aceptaron esos bichos feos Pero que les pasaba, qué necesidad Había, no, 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 no Foxy, cálmate Solo fue una pesadilla Fredbear ¿Estás bien? Fredbear Despierta, Fredbear No, déjame, por favor Tranquilo, Fredbear No voy a hacerte daño Estoy de tu lado ¿Quién eres tú? Veo que no me conoces, ¿eh? Bueno, mi nombre es Shadow Freddy Pero puedes decirme, Fredbear ¿Qué quieres de mí? Aún no sabes quién eres en realidad Y vengo a revelarte todo lo que ocurrió ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y cómo eres? No entiendo Está bien Primero Vamos a volver al pasado Freddy, ¿Dónde estamos? ¿No recuerdas este lugar? Creo que sí ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? Ese niño Eres tú El pequeño Timmy Tu padre, Fazbear Es el dueño de toda esta pizzería Tiene un gran fanatismo con los animatrónicos Todo fue bien hasta que Ocurrió el accidente que cambió todo ¿De verdad? ¿Quién eres? Timmy Timmy No te quedes aquí Timmy Entonces Si era un niño Lo sabía Antes de que mueras Yo estuve ahí Agarré tu alma Y se la coloqué a Fredbear Con esto Casi el 70% de tu memoria Se vio afectada No fue posible Trasladar la memoria entera Por eso recuerdas Muy pocas cosas Y gracias a eso Ahora estás aquí ¿Y por qué me has puesto En este animatrónico? Porque tuve una visión al futuro ¿Conoces a William Afton? Creo que no Esta persona ha matado a cinco niños Tú y Spring Bonnie estuvieron ahí Entonces Él fue quien mató a los niños Así es Así es Entonces Hice lo mismo Agarré sus almas Y se la puse a Freddy Bonnie Chica Foxy Y Puppet Para que puedan vengarse de William Afton Y además para que puedan estar vivos ¿No crees? Luego William se coloca en el traje de tu hermano Spring Bonnie Y falleció atropellado por un borracho en una camioneta Luego de cinco meses Aún dudaba sobreponer el alma de William en Spring Bonnie Ya que William era alguien malvado Y tu hermano podría tener esa maldad Hasta que lo intenté Por suerte Sigue manteniendo sus memorias Pero tuvo algo que le daba rabia temporal Esa rabia Venía de William Increíble ¿Y sabes quién es el niño de los globos? ¿Balloon Boy? Es un animatrónico creado por mí Me pareció raro que él no estuvo en los planes de Fastbear Y si él no existía Ustedes nunca estarían en este local Y su destino sería peor Con un pequeño cambio en el pasado El futuro se verá muy afectado Así que sin que me vean Lo creé Y así Balloon Boy está vivo Vaya Ahora entiendo todo ¿Y qué puedes decirme del futuro? No puedo decirte nada Si te digo El universo colapsará Lo único que puedo decirte Es que En un futuro Puppet va a tomar una decisión importante No lo convenzca Con todo esto Me despido Tus amigos están desesperados Para que despiertes ¿Y ahora qué hago Freddy? ¿Qué pasará con nosotros ahora? Tienes que confiar Fredbear Confía Confía en mí Confía en tu hermano Confía en tus amigos Confía en Puppet Confía en ti mismo Ciencias Encosado ¿Necesitan Ciencias Ciencias En Gracias por ver el video.